¡Despierta! Este es un nuevo día y esto es... ¡Dinami! Con el poder del Espíritu Santo ¡Levántate! ¡Ánimo! ¡Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinami! ¡Qué rico! ¡Con el poder del Espíritu Santo! Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito. ¡El Padre de Rayito! Emergen del mar dos columnas. Una con la Eucaristía. Otra más pequeñita pero no menos hermosa y la Virgen María. Entonces, ahí tenemos, por eso, Madre de la Eucaristía. Bien que lo supo decir, Padre Milocho, Padre Emilio Vargas. Y bien, continuamos en nuestra programación ya en este 14. No sé, no sé, que hoy cumplo meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ajá, 63 años, cuatro meses. ¿Quién iba a pensar? Hoy día de un apóstol ahí, que es San Matías. Ándale, pues, San Matías. Y, Jesús bendito, mi Salvador. Y entonces, dejamos a nuestra señora de Fátima. Bueno, pero ella no nos deja a nosotros. San Matías, apóstol, que reemplazó a Judas. Santos, Bonifacio, los mártires, Víctor, Corona, Justa, Justina y Enedina. Enedina, María Dominica Mazzarello, cofundadora de las Hermanas Salesianas. Y Miguel Garicoitz, fundador de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. Miguel Garicoitz, San Miguel Garicoitz, fundador de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. Y se preguntarán, ¿y estos quiénes son? Bueno, quizás no los conozcamos, no están por aquí, así que digamos. Pero a los cuales pertenecía Padre Emiliano Tardif. Entonces, hoy es día de su santo fundador. Y en aspectos más terrenos, ¿verdad? Laura Fabiola López y aniversario de Mario y Candy, Candy Dulce. Y, uy, uno de nuestros primeros colaboradores en sonido, era este don Mario. Ay, nos acompañaba ahí al canal 61 entonces. Y era una lucha con el sueño tremendo, ¿verdad? Laurita Fabiola López, gracias. Bueno, pues es 134 días transcurridos y 231 días por transcurrir, dice el elogio en boca propia de Sagrada a cualquiera. El diógenes de Sinop, claro. El elogio en boca propia de Sagrada a cualquiera. Bueno, también depende, ¿verdad? Cómo lo hacen de broma. Este muñeco, alto, rubio, ojo verde. Les da risa a la gente, pues a mí también. ¿De dónde lo alto? Bueno, alto sí. Lo rubio, ojo verde. A veces me los ponen azules, pero no. Madre Yasmín Pabón, en la presencia de Jesús, les saludamos. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Les damos la bienvenida. Y les invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestros números de teléfonos 689-7390-91 y 92. También desde nuestra página de internet www.montemaria.org. Recuerden, 01664-689-7390-91 y 92. Desde el interior y desde Estados Unidos, 01152-664-689-7390-91 y 92. En Denver, allá con Pili, al 720-229-5642. Y así vamos a saludar a nuestros hermanos en Holanda, también nuestros hermanos en Puerto Rico, Canadá, Estados Unidos y, por supuesto, la República Mexicana. Muy buenos días. Buenos días, hermanos en Cristo, divinísimo baby. Yo creo que tú estás aquí, real y verdaderamente presente, en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Y, oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. Ya mamita, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que hacemos en nuestras necesidades. Ante y bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen, llena de gloria y bendición. Ruega por, no, y bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos, los desterrados hijos de Eva. A ti esperamos, gemiendo y llorando en este baile de lágrimas. Ea pues, señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos, misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos, se alcanza las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, 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 amén. Y entonces, Papá Dios, tú eres nuestro refugio y fortaleza, mira por piso al pueblo que a ti clama, y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada siempre Virgen María, Madre de Dios, de San José, su esposo, y de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, y de todos los santos, escucha, misericordioso y benigno, las súplicas que te dirigimos, pidiéndote la conversión de los pecadores. La exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Seno es su amparo contra la maldad y es echanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón Sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón Sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón Sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Y, Papá Dios, Abá, 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 Papá Dios, que tu amor, tu gracia bendiga al Papa, que el Señor lo proteja y le dé vida, y le haga bienaventurado en la tierra, y nos entrega en manos de sus enemigos. Amén. Amén, 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 amén. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Bien. Ay, Papá Dios, pues estamos en un tiempo muy interesante. Bien, vamos entonces ahora con la gracia de Dios. En este nuevo día, gracias, te tributamos. Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente y Señor de lo creado. dirige Dios, o Dios, oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente. Para que eternamente, para que eternamente, tu santa ley sigamos. Portinas en las flores y reverdece el campo Los árboles dan fruto, los árboles dan fruto Y el sol nos da su rayo Oh Dios omnipotente, gozó del alma mía Te adoro reverente, te adoro reverente Al comenzar el día Bien, 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 todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción A la Santa Cruz de Jesucristo, en esa luz pues en ella quiso morir para no es Dice, quiso morir para nos redimir de nuestros pecados y liberarnos del enemigo malo Y por lo tanto te hace acostumbrar a asignar esa antigua haciendo tres cruces La primera en la frente Para que nos libre Dios de los malos pensamientos La segunda en la boca Para que nos libre Dios de las malas palabras Y la tercera en el pecho Para que nos libre Dios de las malas obras y de los malos deseos Diciendo así Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libra el Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén, 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 amén Y ahora Tenemos, fíjense Pues este Estos acontecimientos Fatim ¿Qué sería? Fatímicos De Fatima Fatímicos Se están dando Entonces los sismos Unos cambios climáticos increíbles Pero que no son causados por el hombre No es parte de la naturaleza misma Y entonces Pues Los incidentes Y accidentes Que se pueden dar ¿Qué tenemos que hacer? Pues estar en gracia de Dios ¿Y cómo? Si no hay padrecitos Porque también son bien flojos los carajos Bueno, pues entonces Escucha a Padre Jorge Lurín Para salvar el alma Madre ya de mí Van a ir ahora Una de las cosas Más importantes Que pueden ustedes oír en la vida Tan importante Que de que la oigan La entiendan Y la practiquen Puede depender Su salvación eterna Y la de otros muchos Porque lo más seguro Es que todos nosotros En la hora de la muerte No tengamos al lado un sacerdote Nuestros abuelos Se morían en la cama Y el sacerdote Dándoles La 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 extrema unción En la última hora de su vida Pero hoy ¿Dónde muere la gente? En la carretera En un accidente de aviación ¿Qué hago yo? En la hora de la muerte Si no tengo al lado Un sacerdote Que me perdone ¿Qué hago? Ya están ustedes pensando Bueno Pues ya sé que hay que hacer Un acto de constrición Correcto Muy bien Correcto Dos problemas Lo sabré hacer Segundo problema ¿Tendré tiempo? Mucha gente no sabe El acto de constrición O no tiene tiempo Voy a enseñar Un acto de constrición En tres palabras En tres palabras Fácil de aprender Y rápido de decir Y si yo Me quedo con estas tres palabras Y las digo en la hora de la muerte Me salvo seguro Me salvo seguro Porque el acto de constrición Perdona Aunque no tenga sacerdote Si salgo del trance Ya me confesaré cuando pueda Pero si muero en el trance Y hago el acto de constrición Me salvo Aunque no tenga sacerdote ¿Y cuáles son estas tres palabras? Dios mío Perdóname Qué fácil Dios mío Perdóname Estas tres palabras Son un acto de constrición Dios mío Perdóname ¿Por qué son un acto de constrición? Porque el acto de constrición Consiste En pedir a Dios por amor Pedir perdón por amor La constrición está en el amor En el amor Yo puedo pedir perdón a Dios Por temor Y no es malo El tener miedo al infierno No es malo Es atrición Eso no es malo Y todos tenemos atrición Solo los imbéciles No tienen miedo al infierno Todos tenemos miedo al infierno Que yo puedo condenarme Que yo puedo tener un mal cuarto de hora Y condenarme El miedo al infierno no es malo Es de sentido común Por lo tanto La atrición es buena Pero no basta Porque es un temor egoísta Yo temo al infierno Para no condenarme Por bien mío En cambio La constrición Es pedir perdón por amor Yo puedo tener Primero Atrición Miedo al infierno Y además Contrición Ador a Dios Puedo simultanear Los dos dolores El de atrición Que es miedo al infierno Y la constrición Que es amor de Dios Y para que Dios me perdone Sin confesor Sin sacerdote Tengo que pedir perdón Con constrición Por amor Y como sé que tengo constrición Diciéndolo Hombre es que yo no lo siento No hace falta que lo sientas Basta que lo quieras tener Yo quiero perdonar Yo quiero pedir perdón por amor Yo pido a Dios perdón Porque le amo Porque es mi padre Porque me he portado mal Porque él no se lo merece Si yo lo digo con mis palabras Dios mío Te amo con toda mi alma Te pido perdón Porque eres mi padre Eso es constrición Yo expreso con mis palabras Que le pido perdón Porque le amo Porque es mi padre Porque me he portado mal Y él no se lo merece Si lo digo así Es constrición Ahora ¿Cómo digo todo esto en una palabra? Diciendo Dios mío El posesivo mío Es amoroso Cuando yo digo Dios mío Es lo mismo decir Señor te amo El posesivo mío Es amoroso Y cuando yo digo a Dios Dios mío Perdóname Le estoy pidiendo perdón Porque lo quiero Y si yo digo Dios mío Perdóname Es acto de condición Es acto de condición Entonces si yo en la hora de la muerte Digo Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Le estoy pidiendo perdón Porque lo quiero Fácil de aprender Y rápido de decir Para casos de peligro Para salidas de emergencia Cuando no tenga al lado un sacerdote En el momento de la muerte Decir Dios mío Perdóname ¿Veis qué fácil? Qué bonito Y ojalá Ojalá En la hora de la muerte Nosotros nos acordemos Para decir Estas tres palabras Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Amén. Y cantamos. Conocer a fines, querubines y tronos. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, 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 inmortal. Santo, eres un solo Dios, uno en esencia entre las personas. Yo te adoro, veneno y bendigo. Con las tres angélicas jerarquías y con los tres coros de la primera. Amantes, serafines, sabios, querubines y excelsos tronos y aclamos. Santo, 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 poderoso y eterno. Padre del Verbo Divino. Principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustios, Santísima Madre la Virgen María. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente. Os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén. Y cantamos a Papá Dios. Claro que sí. Dios es mi Padre, mi Padre es Dios. Muy bien, muy bien. Bueno, divinísimo baby, oh Jesús, sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros. Está coronado de espinas por nuestros pecados. Sabemos que tú pides también hoy para que no nos perdamos. Jesús, acuérdate de nosotros. Cuando caigamos en pecado por medio de tu corazón sacratísimo, haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros. Jesús, muestra nuestro amor. Jesús, muestra nuestro amor. Padre nuestro amor. Amén. Bendita, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con la dominación, virtudes y potestades. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, santo, 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 santo Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre la Virgen María. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente. Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, amén. Por eso ven Jesús, te necesito. Muy bien, muy bien. Y entonces al amor le decimos ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, sinón, sinón, sinón. Ven, Espíritu Santo, envíanos desde el cielo a tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetre en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora. Y entra en el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos si el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra friandad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María Madre, Dios roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los principales arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos, llenos está en los cielos, y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, 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 santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, 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 oremos. Amante, Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el eterno Padre y su unigénito Hijo. Eres un solo Dios, uno en esencia y triunas personas, yo te bendigo, adoro y venero con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera. Principados, arcángeles y ángeles, y aclamos, santo, 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 divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo. Presidido en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre la Virgen María. Siempre, santa, indivisible, trinidad, os adoro profundamente, os amo, intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, 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 amén. 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 Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados por la carga, que yo les aliviaré. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Vengan a mí, vengan a mí, que mi lluvia es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Tomen mi yugo y aprendan de mí, yo que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de María Concepción Paulino de la Ignacia Zaragoza. Pide oración por la salud de su nuera Carmen Yolanda, también su nieto Alfredo Miguel Ángel, por sus hijas María Isabel Valdés, Modesta Valdés, también su hijo José Alfredo Valdés, su yerno Abelardo Baltazar, por su salud de cada uno de ellos. También la salud de Consuelo Suárez, Leonila García, Juana Serrano, Udelia, también por la salud de Juana Caballero, Soledad Cisneros, Mauricia López. También oración por su nieta Gloria Palma Valdés. Pide por Padre Reyito, Padre Jorge y todos en Montemaría. Por la conversión de Roberto Salcedo, Francisco Salcedo y por todas sus intenciones y necesidades. Guadalupe de Camino Verde, pide por el eterno descanso de la señora Carmen Valdés y por toda su familia y por todas sus intenciones y necesidades. Verónica Cabada, de Tijuana, y se ofrezco todas mis oraciones por el cumpleaños de mi niña Jimena Macías, 10 años de edad. Dice el Señor, me le dé salud, me la bendiga siempre y la proteja de todos los peligros. Catalina Moreno, dice por todas las intenciones que hay en mi corazón, también por toda mi familia y por todas mis necesidades. Gerardo Ochoa, dice por la paz del mundo, la conversión de cada uno de nosotros, ánimas benditas por sus hijos, para que haya conversión y por todas sus necesidades. Incluimos las intenciones y necesidades, nuevamente de Verónica Esperanza del Carmen Figueroa de Puebla, da gracias a Dios por todo lo recibido. Pide por el eterno descanso de Nedina Chávez Reyes y por todas sus necesidades. Carlos Barto de Jalapa, pide por cada uno de sus familiares, también por la familia Barto González, por todas sus necesidades, bendiciones para él y por su trabajo. Y por todos sus compañeros, por Padre Rayito, Padre Jorge y todos en Montemaría, ánimas benditas y sus necesidades. Incluimos a Isabel Munguía de San Diego, para dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. Sanación, liberación, protección y bendición para ella y toda su familia. Tenemos por aquí las intenciones, nos mandan un anónimo de Estados Unidos, oración por José Luis Peña, por su comercial, liberación y regreso a su hogar y por todas sus necesidades e intenciones de su corazón. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos, como Carlos Barto nuevamente. Verónica Marcos es de España, dice, pido por mi trabajo, hice oración por mi trabajo, también para que el Señor nos bendiga. Espíritu Santo me conduzca, dice, y por todas nuestras necesidades e intenciones, por toda la familia de Montemaría, gracias y bendiciones. Y así incluimos también la intención de Consuelo López de Tijuana, por todas sus necesidades e intenciones, especialmente por todas las benditas ánimas del purgatorio. Incluimos las intenciones de la familia Ortega Franco de la 3 de octubre, pidiendo por sus hijos sus necesidades e intenciones de su corazón y por toda su familia. Vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Muy bien, Pampa Dios, que tu divina providencia nos conceda la salud que no hemos sabido cuidar, nos libre de accidentes, de enfermedad e incidentes y enfermedades terribles. Que tu divina providencia nos conceda la ayuda, la limón del papacho, el ánimo, si se puede, salir de este atorón, de este catejón y brincar ese obstáculo en nuestra vida, tanto emocional, espiritual, intelectual también. Muy bien, que tu divina providencia nos conserve el trabajo que tenemos y es para tu gloria, nos conceda encontrar aquel trabajo en el cual, pues, podamos darte gloria principalmente, o sea, ganar esas almas. Muy bien. Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Padre y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que tu divina providencia, papá Dios, extiende en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte, el santísimo sacramento del altar. Bendito seas. Y en la hora de la muerte. Vamos, entonces, y tenemos otras intenciones, estoy tratando de esperar, pero las incluimos, hacemos esa intención. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora tenemos un segmentito chiquito, bonito, que dice, Hebreos 4.12, simplemente, simplemente en la palabra de Dios, tal cual. ¡Gracias! 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 Pues tenemos, tenemos para este día ya la palabra viva y eficaz y seguimos con las aventuras de los apóstoles. Tenemos esta fiesta de San Matías y en Hechos de los apóstoles, capítulo 1, versículo del 15 al 17 y del 20 al 26. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran unos 120, y dijo, Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado. A desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito, que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Uno que sea de los que nos acompañaron. Mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan lo bautizaba, convivió con nosotros el Señor Jesús. propusieron entonces a dos, a José Barzabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías. Y se pusieron a orar de este modo. Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los once apóstoles. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de esta buena nueva de salvación, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 15, del 9 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, si los amo yo, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes. Y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido. Y los ha destinado para que vayan y den fruto. Y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda. Cuanto le pidan en mi nombre. Eso es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Pues esto así, simple y llanamente. Hebreos 4.12 Voy con tu palabra Que me divinita Mi salvación será La escucha del Señor Cantemos al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Estábamos cautivos del pecado Envió su palabra hecha carne Y nos redimió Dios mío, que grande eres Por eso te halago y te bendigo Tú, Señor, eres mi Dios Dime tu palabra Y seré dichoso Haz que florezca en mí Dime la puerta a ti Señor Muy bien, y ahora Rauda y velozmente Y abrimos este Momento, ¿verdad? Que significa Anhelo de eternidad O la brisa Lo envuelve todo Así tu amor me envuelve a mí Es tan profundo Lo que yo siento Lo que me lleva a estar en ti Ahora mi vida Tiene sentido Por tanto tiempo Que yo esperé Tanto buscaba Que he encontrado Mi gran anhelo de eternidad Y es tu amor Lo que me lleva a estar en ti Cantas medio bien Pero ya párale, párale O sea es que como soy yo Pues lo puedo callar Madre Yasmín Papón Pues nos quedamos en estos mensajes Que son para este tiempo Precisamente Y estamos en el 24 de febrero Y dice De 1932 Y el otro tópico es La criatura se vuelve Protectora De las obras divinas Estoy siempre entre los brazos Estoy siempre entre los brazos de la divina voluntad Y por eso Y por eso para tenerme ocupada y alejada de todo Me hace tantas sorpresas Me dice tantas cosas bellas Una más bella que la otra Pero siempre cosas que le pertenecen De modo que mi pobre mente queda como raptada y abismada entre sus brazos de luz Y como todo lo que ha hecho A pesar de lo que haya puesto fuera Todo lo tiene concentrado en sí Tanto que si se ve dentro de su voluntad Se encuentra en un solo acto Si se ve fuera Se encuentra obras Y actos innumerables Que no se pueden numerar Yo sentía en ella El principio de mi existencia Como si en aquel punto Estuviera por salir a la luz Y yo he quedado sorprendida Y mi amado Jesús Haciendo su breve visita Me ha dicho Hija mía Nacida y renacida en mi querer Cada vez que con plena conciencia Te abandonas en sus brazos de luz Y permaneces dentro Tantas veces renaces en ella Y estos renacimientos son uno Más bello y atrayente que el otro Por eso te he llamado tantas veces La pequeña recién nacida de mi voluntad Porque mientras renaces Vuelves a renacer Porque ella no sabe estar ociosa Con quien vive junto a Junto con Sino que quiere ocuparse siempre Con renacer en modo continuo En la criatura Absorbiéndola continuamente en sí Tanto que mi fiat renace en ella Y ella renace en mi voluntad Estos renacimientos de ambas partes Son vidas que se intercambian mutuamente Y este es el testimonio de amor El acto más grande El acto más perfecto Renacer, intercambiarse La vida mutuamente para poderse Decir el uno al otro Mira, cuánto te amo Que te doy No actos, sino vida continua Y aquí el porqué, hija mía Para quien vive en mi vida divina Ella pone a esta afortunada criatura En el primer acto de su creación Siente su principio en Dios La virtud creadora, vivificadora Y conservadora de su aliento omnipotente Que si se retira Regresa a su nada De donde salió Y por eso siente a lo vivo Su renacimiento continuo En los brazos de su creador Y sintiéndose en su principio La criatura restituye A Dios El primer acto de vida Que de él recibió Que es el acto más santo Más solemne, más bello Acto de Dios mismo Después de esto Seguía mi giro en los actos De la divina voluntad Y, oh, cómo quisiera abrazar todo También lo que han hecho Todos los bienaventurados Para dar en cada acto Un honor y gloria A Dios y a los santos Y servirme por medio De los mismos actos Hechos por ellos Para honrarlos Y mi amado Jesús Agregado Hija mía Cuando la criatura recuerda Honra Glorifica Lo que ha hecho Su creador Por amor suyo Y su redentor Para ponerla a salvo Y todos los santos Se vuelve protectora De estos actos El cielo, el sol Y toda la creación Se sienten protegidos Por la criatura Mi vida terrenal De acá abajo Mis penas Mis lágrimas Sienten un refugio En ella Y encuentran A su protectora Los santos se encuentran En su recuerdo No solo la protección Sino los actos De ellos vivificados Renovados En medio de las criaturas En suma Se sienten Dar nuevamente La vida En sus actos Hay cuantas bellas Obras y virtudes Quedan Como sepultadas En el Bajo mundo Porque no hay Quien las recuerde Y honre El recuerdo Llama Las obras Del pasado Y las hace Como presentes Pero ¿Sabes tú ¿Qué sucede? Sucede Un intercambio La criatura Se vuelve Protectora Con su recuerdo Y todas Nuestras obras La creación La redención Y todo lo que han hecho Los santos Se hacen protectores De su protectora Se ponen en torno A ella Para protegerla Defenderla Le hacen De sentinela Y mientras Se refugian En ella Para ser protegidos Cada obra Nuestra Todas Mis penas Y todas Las obras Y virtudes De mis santos Hacen competencia Turnándose En hacerle Guardia De honor Para que Quede Defendida De todo Y de todos Además No hay honor Más grande Que tú Puedas dar Que cuando Pides En cada acto El reino De la divina Voluntad Se sienten Llamados Y puestos A hacer De mensajeros Entre el cielo Y la tierra De un reino Tan santo Tú debes saber Que pasado Presente Y futuro Todo debe servir Al reino Del fía divino Ahora Tú recuerdo Que el pedir Por medio De nuestras obras Virtudes Y actos De todos De todos Este reino Todos Se sienten Puestos Al servicio De él Y toman Su oficio Y puesto De honor Así Que tu girar Es necesario Porque sirve Para preparar El reino De la divina Voluntad Por eso Se atenta Y continúa Muy bien Muy bien Qué interesante Bueno Señor Fiat voluntas Tua Fiat voluntas Tua Fiat voluntas Tua Muy bien Vamos a dejar que ahí Para ya Posteriormente Y marzo Vamos a ir a Marzo 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 De 1932 Por lo pronto Damos un saltito Un saltico Para Y De 1932 A 1944 1934 Con María Valtorta María Valtorta Que nos Da El Señor A través De ella Y bueno Pues ya estamos Para En el ministerio De Jesús Se despidió De mamita María Y bueno Pues no deja De ser Doloroso Dice Dice ¿Verdad? ¿Quién es el que sufre más? El que se va O el que se queda El que se va Se va El que se queda Se queda llorando El que se va Se va suspirando Dice una frase De madre Muy bien Madre Pues usted Tiene ahí La palabra Dice El número 45 Predicación De Juan El Bautista Y bautismo De Jesús La manifestación Divina Ve una Llanura Despoblada De vegetación Y de casas No hay Campos cultivados Y muy pocas Y raras Plantas Reunidas Aquí O allá En matas Vegetales Familias En los sitios En que el suelo Está por debajo Menos quemado Imagine que ese terreno Quemado Y baldío Está a mi derecha Teniendo yo el norte A mis espaldas Y se prolonga Hacia el sur Respecto a mi A la izquierda Ve un río De orillas Muy bajas Que corre lentamente También de norte A sur Por el movimiento Lentísimo Del agua Comprendo Que no debe haber Desniveles En su lecho Y que fluye Por una llanura Tan alta Achatada Que constituye Una depresión El movimiento Es apenas suficiente Para que el agua No se estanque Formando un pantano El agua Es poco profunda Tanto que se ve El fondo A mi juicio No más de un metro Mucho Como mucho Uno y medio Tiene la anchura Del horno Hacia ese Niato En pol Yo diría Que unos 20 metros Pero no tengo Buen ojo Para calcular Con exactitud Es de un azul Que emplea La palabra Para indicar Para indicar El lugar Por donde Corre un río Pero en este caso Es impropio Llamarlo así Porque un valle Presupone montes Y yo aquí No veo montes Cercanos Pero en fin Estoy en el Jordán Y el espacio Desolado Que observo A mi derecha Es el desierto De Judá Si es cierto Llamarlo desierto En el sentido De un lugar Donde no hay Casos Ni trabajo Humano No lo es Según el concepto Que nosotros Tenemos de desierto Aquí no se ven Esas arenas Onduladas Que nosotros Nos pensamos Si no Solo tierra Desnuda Con piedras Y De Tritus Esparcidos Es como los terrenos Aluviales Después de una Crecida En la lejanía Colinas Además Junto al Jordán Hay una Gran paz Un algo especial Superior a lo común Como lo que se nota En las orillas Del Trasimeno Es un lugar Que parece Guardar memorias De vuelos De ángeles Y voces celestes No se bien decir Lo que experimento Pero me siento En un lugar Que habla Al espíritu Mientras observo Estas cosas Veo que La escena Se puebla De gente A lo largo De la orilla Derecha Respecto a mí Del Jordán Hay muchos hombres Vestidos De diversas formas Algunos Parecen gente Del pueblo Otros ricos No faltan Algunos Que parecen Fariseos Por el vestido Hornado De ribetes Y galones Entre todos Ellos En pie Sobre una roca Un hombre A quien Aunque sea La primera vez Que lo veo Lo reconozco Enseguida Como el bautista Habla la multitud Y le aseguro Que no son palabras Dulces Jesús llamó A Santiago Y a Juan Los hijos Del trueno ¿Cómo llamar Entonces a este Vehemente orador? Juan Bautista Merece el nombre De rayo Avalancha Terremoto Gran ímpetu Y severidad Manifiesta Efectivamente En su modo De hablar Y en sus gestos Habla Anunciando al Mesías Y exhortando A preparar Los corazones Para su venida Excipando De ellos Los obstáculos Y endurez Enderezando Los pensamientos Es un hablar Vertiginoso Y rudo El precursor No tiene la mano Suave de Jesús Sobre las llagas En los corazones Es un médico Que desnuda Y hurga Y corta Sin miramientos Mientras lo escucho No repito Las palabras Porque son las mismas Que citan Los evangelistas Pero ampliadas En impetuosidad Veo que mi Jesús Se acerca A lo largo De un senderillo Que va por el borde De la línea Herbosa Y umbria Que sigue el curso Del Jordán Este rústico camino Más sendero Que camino Parece dibujado Por las caravanas Y las personas Que durante años Y siglos Lo han recorrido Para llegar A un punto Donde Por ser menos Profundo El fondo El fondo Del río Es fácil Y badearlo El sendero Continúa Por el otro lado Del río Y se pierde Entre la hierba De la orilla opuesta Jesús está solo Camina lentamente Acercándose A espaldas De Juan Se aproxima Sin que se note Y va escuchando La voz de trueno Del penitente Del desierto Como si fuera Uno de tantos Que iba a Juan Para que los bautizara Y a prepararse A quedar limpios Para la venida Del Mesías Nada le distingue A Jesús De los demás Parece un hombre Común Por su decir Un señor En el porte Y en la hermosura Más ningún Signo divino Lo distingue De la multitud Pero diríase Que Juan Ha sentido Una emanente Emanación De espiritualidad Especial Se vuelve Y detecta Inmediatamente Su fuente Baja Impetuosamente De la roca Que le servía De púlpito Y va de prisa Hacia Jesús Que se ha detenido A algunos metros El grupo Apoyándose En el tronco De un árbol Jesús y Juan Se miran fijamente Un momento Jesús Con esa mirada Suya Azul Tan dulce Juan Con su ojo Severo Negrecimo Lleno de relámpagos Los dos Vistos Juntos Son Antitéticos Altos Los dos Es el único Parecido Son muy distintos En todo lo demás Jesús rubio De largos Cabellos Hornados Rostro De un blanco Marmoreo Ojos Azules Atavio Sencillo Pero majestuoso Juan Irsuto Negro Negros cabellos Que caen Lisos Sobre los Hombros Lisos Y desiguales En largura Negra La barba Rala Que le cubre Casi todo el rostro Sin pedir Con su velo Que se noten Los carrillos Ondados Por el ayuno Negros ojos Febriles Oscuro Oscuro De piel Bronceada Por el rayo Y la Intemperie Oscuro Por el Tupido Bello Que le cubre Juan Está Semidesnudo Con su Vecidura De piel De camello Sujeta La cintura Por una Correa De cuero Que le cubre El torso Cayendo Apenas Bajo Los costados Delgados Y dejando Descubiertas Las costillas En la parte Derecha Esas costillas Cubiertas Por el Único Estrato De tejidos Que es la piel Curtida Por el aire Parecen Un salvaje Y un ángel Vistos juntos Juan Después De escudriñarlo Con su ojo Penetrante Exclama He aquí El cordero De Dios ¿Cómo es que Viene a mí Y mi señor? Jesús Responde Lleno de paz Para cumplir El rito De penitencia Jamás Mi señor Soy yo Quien debe Ir a ti Para ser Santificado ¿Y tú Vienes a mí? Y Jesús Poniéndole una mano Sobre la cabeza Porque Juan Se había inclinado Ante él Ante él Responde Deja que se haga Como deseo Para que se Cumpla toda justicia Y tu rito Sea inicio Para un más Alto misterio Y se une Y se anuncia A los hombres Que la víctima Está en el mundo Juan lo mira Con los ojos Dulcificados Por una lágrima Y le precede Hacia la orilla Allí Jesús Se quita el manto La túnica Y la prenda Interior Quedándose Con una especie De pantalón corto Luego Baja al agua Donde ya está Juan Que lo bautiza Virtiendo Sobre su cabeza Agua del río Tomada con una especie De taza Que lleva colgada Del cinturón Y que a mi parecer Como una concha O una media calabaza Secada Y vaciada Jesús es exactamente El cordero Cordero En el candor De la carne En la modestia Del porte En la mansedumbre De la mirada Mientras Jesús Remonta a la orilla Y después de vestirse Se recoge En oración Juan Lo señala Ante las turbas Y testifica Que lo ha Reconocido Por el signo Que el Espíritu De Dios Le había indicado Como señal Infalible Del Redentor Pero yo estoy Polarizada En mirar A Jesús Orando Y solo tengo Presente Esta figura De luz Que sobresalta Sobre el fondo De hierba De la ribera Dice Jesús Juan no tiene Necesidad del signo Para sí mismo Su espíritu Presantificado Desde el vientre De su madre Poseía Esa vista De inteligencia Sobrenatural Que habría poseído Todos los hombres Sin la culpa De Adán Si el hombre Hubiera permanecido En gracia En inocencia En fidelidad Para con su creador Habría visto a Dios A través de las Apariencias externas En el Génesis Se lee Que el Señor Dios Hablaba familiarmente Con el hombre Inocente Y que este No desfallecía Ante aquella voz Y no se equivocaba Al discernirla Era destino Del hombre Ver y entender A Dios Justamente Como un hijo Con su padre Después vino La culpa Y el hombre Ya no se atrevió A mirar A Dios Ya no ha sabido Ni ver Ni comprender A Dios A cada vez Y cada vez Lo sabe menos Pero Juan Mi primo Juan Quedó limpio De la culpa Cuando la llena De gracia Se inclinó Amorosa A abrazar A Isabel Un tiempo estéril Entonces fecunda El pequeñuelo Saltó de júbilo En su seno Sintiendo caérsele De su alma La escama De la culpa Como costra Que cae De una llaga Que sana El espíritu santo Que había hecho De María La madre Del salvador Comenzó su obra De salvación A través de María Vivo sagrario De la salvación Encarnada Sobre este niño Que había de nacer Destinado A unirse a mí No tanto por la sangre Cuanto por la misión Que hizo de nosotros Como los labios Que forman la palabra Juan los labios Yo la palabra Él El precursor En el evangelio Y en la suerte Del martirio Yo quien perfeccionaba Con mi divina perfección El evangelio Comenzado por Juan Y el martirio Por la defensa De la ley De Dios Juan no tenía Necesidad De ningún signo Pero la Pero La hace razón De las De los demás Lo requería ¿En qué habría fundado Juan su aserción Sino sobre una prueba Inegable Que los ojos Y oídos De los tardos Hubieran Percibido? Tampoco yo tenía Necesidad de bautismo Pero la sabiduría Del Señor Había juzgado Que ese era El momento Y el modo Del encuentro E induciendo A Juan salir De su cueva Del desierto Y a mí A salir de mi casa Nos unió En esa hora Para abrir Sobre mí Los cielos De donde habría De descender El mismo Paloma divina Sobre aquel Que bautizaría A los hombres Con tal paloma Y el anuncio Más potente Que el angélico Porque Prevenía Del padre Provenía Del padre Del padre Mío Este es mi hijo Muy amado En quien me he Complacido Para que los hombres No tuvieran Disculpas O dudas En seguirme O en no seguirme Las manifestaciones Del Cristo Han sido muchas La primera Después del nacimiento Fue la de los magos La segunda En el templo La tercera En las orillas Del Jordán Después vinieron Las infinitas Otras que te daré A conocer Porque mis milagros Son manifestaciones De mi naturaleza divina Hasta las últimas De la resurrección Y ascensión al cielo Mi patria Quedó llena De mis manifestaciones Como semilla esparcida Los cuatro puntos cardinales Llegaron A todo Estrato Y lugar De la vida A los pastores A los poderosos A los doctos A los incrédulos A los pecadores A los sacerdotes A los dominadores A los niños A los soldados A los hebreos A los gentiles También al presente Al presente Se repite Pero ¿Cómo entonces El mundo No las acoge No solo esto Sino que no acoge A las actuales Y olvida Las pasadas Pues bien Yo no desisto Yo me repito Para salvaros Para conduciros A la fe en Dios A la fe en mi ¿Sabes María? Lo que haces Es más Lo que hago Mostrándote el evangelio Es un intento Más fuerte De atraer A los hombres Hacia mi Tú has deseado Esto con ardientes Oraciones Ya no me limito A las palabras Los cansa Y los separa Es un pecado Pero es así Recurro a la visión Y además de mi evangelio Y la explico Para hacerla Más clara Y atrayente A ti te doy El consuelo De ver A todos Doy el modo De desear Conocerme Y si no Sirviese aún Cuáles Y cuáles Crueles niños Arrojasen El don Sin comprender Su valor A ti te quedará Mi don Y a ellos Mi enojo Podré una vez más Pronunciar La antigua Recriminación Hemos tocado Y no habían bailado No habéis bailado Hemos entonado Lamentos Y no habéis llorado Pero no importa Dejemos que los Inconvertibles Acumulen sobre su cabeza Los tizones ardientes Y volvamos Hacia las ovejas Que tratan De conocer Al pastor Que soy yo Y tú El callado Que las conduce A mí Gracias Gracias Uy que hermoso Bueno pues Cerramos este momento Con Y Estas palabras Señor Abre mis lágrimas Y mi boca Proclamará Tu alabanza Venid adoremos Al Señor Rey de los Apóstoles Aleluya Venid adoremos Al Señor Rey de los Apóstoles Aleluya Venid Aclamemos Al Señor Le demos Vítores A la roca Que nos salva Entremos A su presencia Dándole Gracias Aclamándolo Con cantos Venid adoremos Al Señor Rey de los Apóstoles Aleluya Porque el Señor Es un Dios Grande Soberano De todos los Dioses Tiene en su mano Las siemas De la tierra Son suya Que las cumbres De los montes Huyes el mar Porque lo hizo La tierra firme Que modelaron Sus manos Venid adoremos Al Señor Rey de los Apóstoles Aleluya Venid Posémonos Por tierra Bendiciendo Al Señor Creador Nuestro Porque el Nuestro Dios Y nosotros Su pueblo El rebaño Que él Guía Venid adoremos Al Señor Rey de los Apóstoles Aleluya Ojalá Escuchéis Hoy su voz Donde Durezcáis El corazón Como en Mérida Como el día De masa En el desierto Cuando vuestros Paz me pusieron A prueba Y dudaron De mí Aunque habían Visto Mis Obras Durante Cuarenta Años Aquella Generación Me repugnó Y dije Es un pueblo De corazón Extraviado Que no Reconoce Mi camino Por eso he jurado En mi cólera Que no entrarán Mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Venid adoremos Al Señor Rey de los Apóstoles Aleluya Himno Mensajeros De Dios Dándonos La nueva Mensajeros De paz Sea paz Nuestra Mensajeros De luz Sea luz Nuestra Mensajeros De fe Sea fe Nuestra Mensajeros Del rey Sea rey Nuestro Mensajeros De amor Sea amor Nuestro Amén Antífona Primera A toda la tierra Alcanza su pregón Y hasta los límites Del orbe Su lenguaje Aleluya Salmo 18a Alabanza al Dios Creador del Universo El cielo El cielo El cielo proclama La gloria De Dios El firmamento Pregón a la obra De sus manos El día Al día Le pasa El mensaje La noche A la noche Se lo murmura Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene Su voz A toda la tierra Alcanza su pregón Y hasta los límites Del orbe Su lenguaje Allí le ha puesto Su tienda al sol El sale como El esposo De su alcoba Contento Como un héroe A recorrer Su camino Asoma por un extremo Del cielo Y su órbita Llega al otro extremo Nada se libra De su calor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Y los siglos Amén A toda la tierra Alcanza su pregón Y hasta los límites Del orbe Su lenguaje Aleluya Antífana II Proclamaron la obra De Dios Y meditaron Sus acciones Aleluya Salmo 63 Suplica Contra los enemigos Escucha oh Dios La voz de mi lamento Protege mi vida Del terrible enemigo Escóndeme De la conjura De los perversos Y del motín De los malhechores Afilan sus lenguas Como espadas Y disparan Como flechas Palabras venenosas Para herir Escondidas Al inocente Para herirlos Por sorpresa Y sin riesgo Se animan al delito Calculan Como esconder trampas Y dice ¿Quién lo descubrirá? Inventan maldades Y ocultan Sus invenciones Porque su mente Y su corazón No tienen foco Pero Dios Los acribilla Flechazos Por sorpresa Los cubre de heridas Su misma lengua Los lleva a la ruina Y los que lo ven Menean la cabeza Todo el mundo Se temoriza Proclama la obra De Dios Medita Sus acciones El justo Se alegra Con el Señor Se refugia en él Y se felicitan Los rectos De corazón Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Proclamaron la obra Noventa y seis El Señor El Señor es un rey Mayor que todos los dioses El Señor reina La tierra goza Se alegran Las islas innumerables Tinieble y nuble Los rodean Justicia y derechos Sostienen su trono Delante de él Avanza fuego Abrazando en torno A los enemigos Sus relámpagos Se lumbran el orbe Y viéndolos La tierra se estremece Los montes Se derriten Como serán Ante el dueño De toda la tierra Los hielos Pregonan su justicia Y todos los pueblos Contemplan su gloria Los que adoran estatuas Se sonrojan Los que ponen su orgullo En los ídolos Ante él se postran Todos los dioses Lo oye Sion Y se alegra Se regociga Las ciudades de Judá Por tu sentencia Señor Porque tú eres Señor Altísimo sobre toda la tierra Encumbrado sobre todos los dioses El Señor ama Al que aborrece el mal Protege la vida De sus fieles Y los libra De sus maldades Amanece la luz Para el justo Y la alegría Para los rectos De corazón Alegraos gustos Con el Señor Celebrad su santo nombre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos Y los siglos Amén Pregonaron su justicia Y todos los pueblos Contemplaron su gloria Aleluya Contaron las alabanzas Del Señor Y su poder Aleluya Y las maravillas Que realizó Aleluya Bueno pues Tenemos de Y los hechos De los apóstoles Madre Los apóstoles En la iglesia primitiva En aquellos días Los apóstoles Hacían muchos signos Y prodigios En medio del pueblo Los fieles Se reunían De común acuerdo En el pórtico De Salomón Los demás No se atrevían A juntárseles Aunque la gente Se hacía Lenguas de ellos Más aún Crecía el número De los creyentes Hombres y mujeres Que se adherían Al Señor La gente sacaba A los enfermos A la calle Y los ponía En catres Y camillas Para que al pasar Pedro Su sombra Por lo menos Cayera sobre alguno Mucha gente De los alrededores Acudía a Jerusalén Llevando enfermos Y poseídos De espíritu inmundo Y todos Se curaban Entonces El sumo sacerdote Y los de su partido La secta De los saduceos Llenos de coraje Mandaron a prender A los apóstoles Y meterlos En la cárcel común Pero por la noche El ángel del Señor Les abrió las puertas Y los sacó fuera Diciéndoles Id al templo Y explicarle allí Al pueblo Explicarle allí Al pueblo Este modo de vida Entonces Ellos entraron En el templo Al amanecer Y se pusieron A enseñar Llegó entre tanto El sumo sacerdote Con los de su partido Convocaron Convocaron El consejo Y el pleno Del senado Israelita Y mandaron Por los presos A la cárcel Fueron los guardias Pero no los encontraron En la celda Y volvieron A informar Hemos encontrado La cárcel cerrada Con las parras Echadas Y a los Sentinelas Guardando Las puertas Pero el abrir No encontramos A nadie Dentro El comisario Del templo Y los sumos sacerdotes No atinaban A explicarse Qué había pasado Con los presos Uno se presentó Avisando Los hombres Que metisteis En la cárcel Están ahí En el templo Y siguen Enseñando Al pueblo El comisario Salió Con los guardias Y se Los trajo Sin emplear La fuerza Por medio A que el pueblo Los apedrease Los guardias Condujeron A los apóstoles A presencia A presencia Del consejo Y el sumo sacerdote Les interrogó No sabía Habíamos prohibido Expresamente Enseñar En nombre De ese En cambio Habéis Llenado Jerusalén Con vuestra Enseñanza Y queréis Hacernos Responsables De la sangre De ese hombre Pedro Y los apóstoles Replicaron Hay que obedecer A Dios Antes que a los hombres El Dios De nuestros padres Rescrito a Jesús A quien vosotros Matáis Descolgándole De un madero La diestra De Dios Lo exaltó Haciéndolo Jefe Y salvador Para otorgar A Israel La conversión El perdón De los pecados Deshigos De esos Somos nosotros Y el Espíritu Santo Que Dios Da a los que le Obedece Responsorio Respondemos Respondemos Ay Ay Papá Dios Papá Dios Pues miren Lo que nos Dice El Señor Los apóstoles Daban testimonio De la resurrección Del Señor Con mucho valor Todos eran Muy bien vistos Aleluya Los llenó A todos El Espíritu Santo Y anunciaban Con valentía La palabra De Dios Y todos eran Bien vistos Aleluya San Juan San Juan Crisóstomo Nos dice Uno de aquellos días Dirigiéndose Pedro A los hermanos reunidos Habló así Pedro A quien el Señor Había encomendado Su Grey Vehemente Como siempre Ejerce el papel De protagonista Y es el primero De tomar la palabra Hermanos Es preciso Que elijamos A uno Entre nosotros Permite Que todos Den su opinión A fin de que El elegido Sea recibido Con agrado Precaviéndose De la envidia A que Este hecho Podía dar ocasión Ya que Estas cosas Son Con frecuencia Son Origen De grandes Males Que conclusión Por tanto Sacaremos De esto Es que Pedro No podía Elegir Por sí Mín Ciertamente Podía Pero Se abstuvo De ello Para no Demostrar Preferencia Por nadie Además No había Recibido Aún El Espíritu Santo Y presentaron A dos Dice el texto Sagrado A José Llamado Barzabás Por sobrenombre Justo Y a Matías No los presenta Él sino Todos Él Lo que hizo Fue Aconsejar Esta elección Haciendo Ver La Iniciativa No partía Que la iniciativa No partía De él Sino que Se trataba De algo Ya Profetizado De antemán Por esto Su intervención En este caso Fue La del que Interpreta Los designios De Dios No La del que Manda Algo Hay aquí Entre nosotros Dice Hombres Que han Andado En nuestra Compañía Fijémonos Como quiere Fijémonos Como quiere Que El elegido Sea un testigo Ocular Aunque luego Habría De venir El Espíritu Santo Pone En eso Un gran Interés Hombres Que han Andado En nuestra Compañía Y añade Todo el Tiempo Del Ministerio Público De Jesús El Señor Se refiere A los Que han Convivido Con él Y no A los Que solo Han Sido Disípulos Suyos Es Sabido En efecto Que eran Muchos Los que Lo Seguían Desde el Principio Y así Vemos Que dice El Evangelio Era uno De los Que Oídas Las Palabras De Juan Habían Ido En Seguimiento De Jesús Y Prosigue Todo el Tiempo Del Ministerio Público De Jesús El Señor Es decir Desde el Bautismo De Juan Con razón Señala Este Punto De partida Ya que Los hechos Anteriores Nadie Los Conocía Por Experiencia Sino Que Los Enseñó El Espíritu Santo Luego Continúa Diciendo Hasta el Día De la Ascensión Es Pues Preciso Que Elijamos A uno De ellos Para que Junto Con nosotros De testimonio De la Verdad De la Resurrección No dice Para que De testimonio De la Verdad De las Demás Cosas Sino Taxativamente Para que De testimonio De la Verdad De la Resurrección En efecto Había De ser Más Digno De crédito Uno Que Pudiera Afirmar Aquel Mismo Que Comía Bebía Y Fue Crucificado En Él Que Ahora Ha Resucitado Por Lo Tanto Intercesaba Un testigo No De lo Que El Tiempo Pasado Ni De lo Que El Futuro Ni De Ni De Los Milagros Sino Escuestamente De la Resurrección Porque Todas Aquellas Cosas Seran Patentes Y Manifiestas La Resurrección En cambio Era algo Oculto Solo Ellos Conocían Bien Y Todos Juntos Oraron Diciendo Tu Señor Que Conocer Los Corazones De Todos Muéstranos Tú No Nosotros Muy Acertadamente Invocan Al Que Conocer Los Corazones Ya Ya Él Y Nadie Más Era El Que Tenía Que Hacer La Elección Y Hablan A Dios Con Esta Confianza Porque Saben Que La Elección Es Algo Absolutamente Necesario Y No Dicen Escoge Sino Muéstranos Al Elegido A Quien Has Elegido Dice El Texto Pues Saben Que Dios Lo Tiene Todo Determinado Ya De Antemano Echaron Suerte Entre Ellos Es Que Aún No Se Consideraban Dignos De Hacer Por Si Mimimos La Elección Por Eso Deseaban Alguna Señal Que Les Diera Seguridad Responsorio Tu Señor Que Conocer Los Corazones De Todos O Es ¿Aquién Has Elegido Para Ocupar El Puesto En El Ministerio Del Apostol Lado Aleluya Echaron Suerte Entre Ellos Y La Suerte Cayó Sobre Matías Así Quedó Agregado A Los Once Apóstoles Muéstranos Aquí Muéstranos A quién Has Elegido Para Para El Puesto En El Ministerio Del Apostolado Aleluya Y Señor Dios Eterno Alegre Este Cantamos A ti Nuestra Alabanza A ti Padre Del Cielo Te Aclama La Creación Postrados Ante Ti Los Ángeles Te Adoran Y Cantan Sin Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Llenos Están El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria A ti Señor Te Oh Cristo Tú Tú Eres El Rey De La Gloria , Tú El Hijo Y Palabra Del Padre Tú El Rey De Toda La Creación Tú Para Salvar El Hombre Tomaste La Condición De Esclavo En El Seno De Una Virgen Tú Destruiste La Muerte Y Abriste A Los Cielos Las Puertas De La Gloria Tú Vives Ahora Inmortal Y Glorioso En El Reino Del Padre Tú Vendrás Algún Día Como Juez Universal Muéstrate Pues Amigo Y Defensor De Los Hombres Que Salvas Y Recibelos Por Siempre Ya En Tu Reino Con Tus Santos Y Elegidos Salva Tu Pueblo Señor Y Bendice A Tu Heredad Sé Su Pastor Y Guíalos Por Siempre Día Tras Día Te Nosotros Señor Ten Piedad De Nosotros Que Tu Misericordia Señor Venga Sobre Nosotros Como Lo Esperamos De Ti A Ti Señor Me Acojo No Quede Yo Nunca Defraudado Oremos Señor Dios Tú Que Para Completar El Número De Los Doce Apóstoles Elegiste A San Matías Concédenos Por La Intercesión De Este Apóstol A Nosotros Que Hemos Recibido El Don De Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendigamos Al Señor Demos Gracias A Dios Que El Señor Les Bendiga Les Proteja Haga Desplandecer Sus Rostros Sobre Ustedes Y Les Conceda Su Favor Que El Señor Le Mire Con Menud La Paz Amén Y Recuerda Que Dios Es Amor Y Te Amo Esto fue Dinah Con El Poder Del Espíritu Santo Disfruta Al Máximo Este Día Y Recuerda De Corazón A Corazón Del Corazón De Jesús Y Del Corazón De María Dios Es Amor Y Te Ama Buen Día Dinah Dinah Dinah